Muy buenas tengan todos ustedes mis queridos amigos de youtube, me da mucho gusto saludarles, espero que estén todos muy bien y que estén sembrando sus plantitas, que estén muy bonitas y que cada día más tengan el ímpetu de experimentar con alguna semilla o planta nueva, es muy emocionante porque a veces ya las conoces y te acostumbras a ellas y cuando experimentas con una nueva plantita y ves que te germino o que si te enraizó, la ves crecer, te sientes muy bien, es casi casi como si te dijera gracias por cuidarme y bueno mis queridos amigos en este vídeo quiero hablarles acerca de una planta increíblemente sensacional, es una planta de la que yo no había leído pero que aquí nuestro amigo Josué Camacho me habló un poquito de ella, me pidió que si por favor le hacía un vídeo acerca de esta planta y hasta me mandó semillas para que le ayudara a la germinación, ahora les comparto lo que leí, lo que descubrí acerca de esta planta, lo que puede ser algo muy importante en el futuro de la naturaleza, del mundo, de los árboles, de la reforestación este árbol se llama paulowina, hay algunas otras especies, paulowina fortuna y paulowina elongata y bueno pues la que me mandó mi amigo es paulowina tomentosa que en sí es la más especial de las tres, este árbol proviene de Asia, se utilizaba mucho en países asiáticos cuando una niña nacía una niña digamos de casas importantes, de casonas como las hijas de los terratenientes, no sé si todavía lo hagan pero se dice que en aquel entonces cuando nacía una niña de una familia importante se plantaba uno de estos árboles, el árbol crecía junto con la pequeña y cuando llegaba el tiempo de que la niña tenía que casarse, cuando ya tenía edad para casarse después de que se efectuaba el matrimonio, se talaba el árbol y bueno pues se hacía el dote para su hogar con la madera de este árbol ya que se dice que también es una madera super valiosa, así que este árbol también es llamado el árbol emperatriz y comúnmente se le conoce como el árbol kiri, en muchas partes se los conoce con muchos nombres diferentes y como nunca tendrás pierde este árbol es un árbol muy precioso, bastante ornamental, tiene unas hojas color lila, violáceo, es muy hermoso llega a crecer de 20 a 30 metros, se adapta a casi todo tipo de suelos, es un árbol increíble yo les había comentado que las coníferas resisten el fuego, pero estos árboles resisten todo tipo de suelo bueno excepto con un suelo que sea exageradamente arcilloso, ese suelo que no le entra el agua, bueno ese suelo casi ninguna planta lo soporta y bueno este no es la excepción, es un árbol con raíces muy fuertes que llegan a acabar hasta 9 metros tolera altas cantidades de contaminación, incluso también produce más cantidad de oxígeno también ahorra bastante agua y es exageradamente rápido a la hora de crecer, se dice que crece 5 metros por año una vez que la planta ya está establecida, y bueno pues como todos los árboles viven bastante tiempo este puede llegar a vivir 250 años, es muy resistente a las plagas, a las enfermedades, evita mucho lo que es la erosión en sí todas las plantas son muy buenas para evitar la erosión si ustedes han visto películas futuristas y no entienden el hecho de que porque en aquellas películas donde se dice que ya no existen las plantas hay demasiadas tormentas de polvo, se debe a esto todas las raíces de todas las plantas hacen ramificación, redes y redes y redes entramadas que hacen que la tierra se quede en su lugar, digamos que hacen tramas, tramas para que la tierra se quede ahí donde está, si no existieran las raíces la tierra pasaría a formar tornados, a ser muy arenosa, a volar por todas partes como en las películas muy futuristas que pues nos han mostrado muchas veces y bueno este es uno de esos árboles muy especiales que parece ser que hace tramas muy grandes y nos ayuda mucho a evitar la erosión del suelo aunque su raíz no es tan agresiva como las raíces de algunas otras plantas las hojas son bastante grandes y también nos sirven para el forraje de los animales ya sea secas o frescas nos sirven mucho estas hojas grandes cuando ya se secan, se marchitan y caen al suelo nos sirven bastante para proveer nitrógeno a la tierra quiere decir que en un suelo que esté muy cansado, en un suelo que esté muy reseco en un suelo que se diga que no se puede cultivar ni sembrar nada este árbol lo revive, lo vuelve a la vida, lo vuelve fértil otra vez hay un programa, las personas que lo hacen tienen una página que se llama agrodesierto existe en Texas un proyecto ya ven que pues allá el clima es extremadamente árido aunque en Nuevo León no se aleja mucho donde no se puede sembrar nada, donde se batalla para cultivar pero bueno pues hay personas que viven ahí y de algo tienen que vivir el proyecto se trata de sembrar la mayor cantidad de pauloguinas posibles para ayudar a que este suelo reviva, que se vuelva otra vez fértil a que puedan sembrar más cosas ahí es un árbol realmente increíble se dice que es el árbol que salvará al mundo puesto que es muy capaz en absolutamente todo si tú lo consigues, lo compras, compras la semilla, logras germinarlo y llegas a tener un árbol adulto y lo vuelves a talar, vuelve a retoñar tiene esta gran capacidad la mayoría de los árboles la tienen pero este árbol parece que tiene una capacidad muy grande de alta tasa de crecimiento cuando tú lo podas cuando lo talas totalmente su madera también es súper valiosa es una madera de alta calidad madera ligera y también es madera de secado rápido cada vez que los taladores cortan todos los árboles que tienen que cortar para el uso de la madera tienen que meterlos en hornos de 24 a 48 horas ya que si los dejan al aire libre van a tardar meses en que se seque por completo puede llegarse a secar en 60 días por sí sola sin necesidad de un horno es una madera que no se tuerce es una madera muy ligera es una madera que acepta muy bien los barnices, las tinturas es naturalmente impermeable y también por ejemplo para la construcción de cabañas es aislante y resguarda el calor dentro de la casa es muy valioso porque por su rápido crecimiento digamos que en un año máximo dos ya pueden talar al árbol y usarlo en postes como les dije antes llega a crecer de 20 a 30 metros y da una sombra increíble como les digo tiene hojas bastante grandes tiene una copa muy ancha puede llegar a medir hasta 12 metros de ancho la copa de este árbol podríamos decir que es comestible yo no sé a qué saben ni sé lo que contiene no les voy a decir que se los recomiendo porque yo tampoco sé si yo la probaría pero hay en algunos lugares donde se utiliza para preparar ensaladas y bueno pues vivir de la madera de este árbol y alimentar los animalitos y hacer que una tierra se vuelva fértil otra vez es algo increíble es un árbol que prácticamente trae una corona encima y bueno pues aquí mi amigo Josué Camacho me mandó las semillas y en estos días ha estado trabajando mucho con la semilla ya que es una semilla chiquititita espero que tengamos mucha suerte y que germine porque según lo que leí es una semilla con alta tasa de germinación que todas germinan vamos a ver qué pasa ya les estaré subiendo el video de la germinación el crecimiento de la pabloguina y también del cuidado porque les he mencionado en otros videos germinar una semilla es muy fácil pero el cuidado de la planta es otra cosa muy distinta si no les he mostrado el cuidado de ciertas plantas que sembré es porque a veces no tuve la suerte o se me llenaron de plagas a veces es difícil mis queridos amigos por el clima por la naturaleza de la planta por la carga genética accidentes bueno un millón de cosas que pasan con las plantas pero lo único que puedo hacer por semana sería subir mini documentales de ciertos árboles de ciertas especies que bueno pues al parecer fueron bastante bien aceptados no creí que realmente les fueron a gustar pero bueno pues si tú quieres que siga subiendo pequeños documentales de alguna planta en especial de alguna especie pues déjame tu comentario aquí abajo y bueno acerca de este maravilloso árbol es todo hay varias páginas que tienen mucha información no sé qué más decirles es el árbol del futuro es el árbol que puede salvar a la tierra de la desecación pues la verdad es que se supone que debería de haber más plantas en el planeta por la cantidad de personas que somos pero en lugar de haber más hay menos y por esto yo me he estado dando la tarea en que las personas que no conocen de plantas entran un poquito en este mundo no es tan difícil como les cuentan y no es tan técnico como algunas veces se menciona en los libros yo quiero que tomen amor por las plantas y que vean que no tienes que tener dinero para tener un jardín bonito no se trata solamente de las personas que tienen dinero y que tienen jardineros las que pueden tener un jardín precioso es algo que sí tienes que poner atención pero igual a nosotros también nos hace mucho bien estar en contacto con la naturaleza ya que nos quita la depresión nos da una motivación y los que no hayan hecho los que no hayan semejado una semilla se los recomiendo bastante les va a hacer sentir muy bien te sientes increíble te sientes muy capaz cuando ves que pusiste una semilla y ya he hecho sus primeras hojas es algo muy increíble es tu bebé que recién nació se los recomiendo mucho de veras quiero que lo hagan y bueno vamos a ayudar un poquito a nuestro planeta vamos a poner nuestro granito de arena vamos a tratar de reforestar nuestro planeta porque al fin del cabo no tenemos otro bueno mis queridos amigos si te gustó el video dale like mi querido amigo José Camacho dame un tiempecito porque creo que esta semilla tarda un poco en germinar pero cuando la tenga lista seguro que voy a subir este video porque con esto que acabo de decir estoy seguro de que muchas otras personas quieren saber acerca de esta plantita tan bonita y por cierto si tienen duda de donde conseguir ciertas semillas sobre todo de esta planta de la que estoy hablando en este video Pablo Huina aquí abajo en la descripción del canal les voy a dejar el link de la página donde yo compro semillas por el momento no he indagado mucho si encuentro algunas otras páginas les voy a pasar el link esta página es de aquí de México hace entregas a todo el mundo en México tarda aproximadamente de 10 a 15 días en hacer la entrega de la semilla y en lugares internacionales no México tarda aproximadamente un mes pero de que te llega te llega y tienen productos bastante buenos se los recomiendo mucho aquí les dejo el link los veo en el siguiente video denme like y recuerda suscríbete es gratis te aseguro que te va a gustar y nos vemos en el siguiente video gracias chau